¡Ah! Hablar de sexualidad con los niños es una tarea crucial para su desarrollo saludable. La educación sexual temprana proporciona información precisa, fomenta la comprensión y promueve actitudes positivas hacia la sexualidad. Este informe ofrece pautas y estrategias para abordar este tema de manera efectiva y respetuosa. 1. Iniciar la conversación. Es esencial iniciar conversaciones sobre sexualidad de manera natural y gradual. No espere a que los niños formulen preguntas, ya que pueden sentirse incómodos haciéndolo. Utilice situaciones cotidianas, como programas de televisión, libros o eventos familiares, para introducir el tema de manera casual. 2. Utilizar un lenguaje apropiado. Adapte su lenguaje a la edad del niño. Evite términos médicos complicados y utilice palabras simples y comprensibles. Sea claro y directo, pero evite dar más información de la que el niño puede procesar. 3. Fomentar un ambiente abierto y seguro. Cree un entorno en el que los niños se sientan cómodos expresando sus pensamientos y preguntas. Asegúrese que pueden hablar abiertamente y que no sean juzgados. Sea receptivo y respetuoso ante sus inquietudes. 4. Responder a preguntas de manera honesta y apropiada. Cuando los niños planteen preguntas, respondan de manera honesta y apropiada para su edad. Evite respuestas vagas o elusivas. Si no sabe la respuesta, comprometase a investigar juntos o buscar recursos confiables. 5. Enseñar conceptos básicos de forma gradual. Introduzca conceptos básicos de anatomía, reproducción y relaciones de manera gradual a medida que el niño crece. Ajusta la complejidad de la información según su nivel de desarrollo cognitivo y emocional. Hablar de sexualidad con los niños es una responsabilidad importante que requiere sensibilidad y apertura. Al establecer un diálogo honesto, respetuoso y gradual, se contribuye al desarrollo saludable de los niños y se les capacita para tomar decisiones informadas en el futuro. ¡Guau! ¡Qué tema impresionante! Y aquí está nuestra sala de lujo junto con Juan Pablo Arredondo, él es psicólogo y también con Emily Chávez, pedagoga. Muchas gracias por estar con nosotros en este tema que es tan particular y que da mucho miedo hablar. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Emily. Muchísimas gracias. Para mí es un honor. Ya es de la casa también, ¿no? Claro, sí, las las amo. Y el doctor también, el primero de muchas, ¿verdad? Vamos a ser primero de muchas. Y bueno, yo quería hacerles la pregunta, ¿por qué es tan importante hablar de sexualidad con nuestros hijos? Digo, hablar de sexualidad es como hablar de cualquier otra cosa. Ponemos muchos ejemplos siempre en este sentido. Si tu hijo te pregunta, por ejemplo, cómo funciona un automóvil, pues tú no le vas a decir, mira, es que hay en el fondo de la tierra hay una cosa que se llama petróleo y empieza a sacarse y luego van a las refinerías, bla, bla, bla. No, es bueno, porque hay un motor que enciende, ¿me entienden? O sea, la idea es que cuando hablamos de sexo con los hijos tenemos que hablar exactamente con la misma naturalidad que hablaríamos de cualquier otra cosa. El problema son las cargas emocionales que los adultos le ponen al tema. Los niños no saben absolutamente nada de sexo y no saben absolutamente nada de las implicaciones que puede traer consigo. Exacto. Para ellos es cualquier otro tema y si te dice cómo se llama esto, cómo se llama el otro, o cómo nacen los niños, o cómo entra el bebé a la panza, la mamá y demás, lo va a hacer como cualquier otra pregunta, como sería el de la gasolina para el coche. Son las cargas emocionales de los adultos lo que generalmente provocan un efecto en los niños, porque nosotros en el momento en que depositamos esa carga emocional, les transmitimos a los niños lo que estemos intentando transmitir o no intentando, que puede ser miedo, angustia, vergüenza, pena. Entonces tenemos que trabajar primero con la parte de la sexualidad nuestra, con la parte de la sexualidad propia. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo siempre le digo a las personas, díganme que es una espirulina, dime que es una espirulina. Es una pastilla. Ok. ¿Como vitamina? Supondríamos. Esto quiere decir que no podemos hablar de aquello que no conocemos. Entonces una de las grandes cosas que tenemos que hacer como papás es conocer de sexualidad humana, es conocer de anatomía y conocer de fisiología. Si yo no sé de un tema y un hijo me lo pregunta, no voy a tener la menor idea de qué decirle porque no conozco del tema. Doctor, más eso que usted dice es muy bien, pero ¿por qué le cuesta tanto trabajo a los papás? ¿No? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a los papás? ¿Hablar justamente de eso? O sea, ¿por qué me cuesta tanto trabajo a mí como padre hablar a mi hijo de sexualidad? Si es algo que tendría que saberlo por mí y no por alguien más de la escuela. Yo creo que es por creencia limitante, ¿no? O sea, realmente la sexualidad siempre ha sido un tabú enorme. ¿Por qué? Es algo que no se puede decir, pero se dice, pero se esconde, pero hay demás. Ahí hiciste una pregunta muy importante. ¿Por qué tendríamos que hablarle de sexo o de sexualidad a los niños? Por seguridad de entrada, ¿no? Tomando en cuenta de que el abuso sexual infantil existe, tenemos la responsabilidad como guías o como acompañantes de estos adultos humanos en formación, como les digo yo, a decirles en dónde sí, en dónde no, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por su propia seguridad emocional, sexual y física, ¿no? Y demás. Y esta parte, este tabú justamente del sexo viene desde hace muchos, muchos, muchos siglos en donde no se puede hablar de eso. Es algo tan íntimo, tan privado, tan fuerte dentro de todas las emociones, yo creo que es la emoción más fuerte que puedes llegar a tener, que se ha escondido muchas veces. Entonces no nos permitimos como seres humanos por medio de las religiones, tal vez, por medio de las creencias, por medio de las familias, por medio de todas estas capas sociales que nos embarran nuestro yo real, nuestra parte interna. Y entonces nosotros mismos pervertimos algo que es completamente natural, normal y de lo que se tiene que hablar sí o sí de manera abierta. No es nada más que conocer, como dice el doctor, nuestro cuerpo, conocer la sexualidad y entender que nuestra responsabilidad como padres, como educadores, es justamente hablar del tema de la manera en la que sea comprensible para la edad del niño, tomando en cuenta, obviamente, ¿no? Pero para su propia seguridad, no ponerle nombres que no deben de ser a las partes íntimas, por ejemplo, ¿no? Porque fue muy escuchado y leído una historia, ¿no? Que decía, es que mi tío me chupa la galleta cada vez, ¿no? Y hay ese tío, ese tío, pero pues había una mala comprensión, ¿no? Una mala utilización del vocabulario para decirle a una parte íntima femenina galleta, ¿no? Y entonces la niña, a pesar de que está diciendo, me están abusando, no lo podía decir correctamente, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Por eso es tan importante y de a partir de qué edad, pues yo creo que estamos de acuerdo, doctor. Y justo, Emily, hablaste de las edades y eso es bien importante notar porque, doctor, cada edad tiene una manera de hablarse a un niño de sexualidad. No a todos se les habla de la misma manera. Muchas veces como papás esa cosa no la entienden, quieren hablarles a todos de la misma manera y no es así. Es que justo viene a colación a lo que hablábamos. Si un niño de dos años te pregunta por qué camina un coche, no le vas a explicar lo del petróleo. Claro. Le vas a decir porque tiene un motor y ese motor prende con la gasolina que le echamos en la esquina. Exacto. Un tantán, se acabó. Con la sexualidad ocurre más o menos lo mismo. Nosotros tenemos que hablarle a ellos en función de la edad, pero sobre todo en función del contexto de lo que están intentando saber. Esta analogía que yo utilizo de la gasolina y del petróleo tiene que ver porque cuando un chico en una familia toca un tema de sexualidad, los papás quieren inundar a los chicos de temas de sexualidad y hablarles, ojo, de sexo, de sexualidad, de todo lo que tiene que ver con anatomía, con fisiología, con cuestiones del aparato reproductor femenino y masculino. Espérame, te están haciendo una pregunta realmente muy simple, acorde a la edad. Tienes que contestar acorde a la edad. Y por otro lado, también una de las grandes recomendaciones, un tip que siempre damos, es averigua el contexto en el que te están preguntando. Exacto. Hay un chiste, seguramente todo el mundo... Por eso me estaba riendo. Es seguramente el mismo. A ver, queremos saber el chiste. Que llega un niño, una niña y le dice a su mamá, mamá, ¿qué es pene? Y entonces la niña se pone, la mujer se pone roja, morada, verde y azul. Va con el papá y le dice, es que me están preguntando qué es pene. Total, van, averiguan, sacan de la biblioteca y demás. Y ya cuando acabaron de explicarle toda la sexualidad humana a la niña, le dicen, bueno, ¿por qué nos lo preguntaste? Porque la vean con cara de, ¿qué les pasa a estos? Dice, lo que pasa es que fui a la iglesia y me dijo mi abuela que rezara para que mi alma no pene. Es muy importante esto que comenta. Y algo que quiero destacar, que los dos hablaron también... Se quedó riendo. Porque sí, o sea... ¿Cómo me lo dicen? Sí, como que los papás dan tantas vueltas y tantas... A cosas simples. Exacto, como dijo Juan Carlos, es algo más directo, ¿no? Perdón, Juan Pablo, discúlame. Bueno, estaba pensando, estaban hablando ustedes dos que son los especialistas en este tema. Y viviendo en esta etapa, que yo podría llamarlo de una transición súbita, que vivimos de que cuando yo era niña era una cuestión de que veía una escena en la televisión y no podía ni ver, los papás me tapaban los ojos para que no viera cuando se besaban los protagonistas, a una era donde el niño tiene toda la información en un dispositivo desde que son pequeñitos. Entonces, ¿por qué al papá, no? Regreso a la pregunta que hacía Rocío, le sigue dando todavía este miedo y esta dificultad explicar. Digo, yo no soy mamá, pero fui hija, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que mis papás abordaban esos temas un tanto directo, pero indirecto. O sea, como que es esto y ya, no me estés preguntando más. Y creo que... Porque no quiero hablar de mí, ¿no? Exacto, así de que sí, ya, 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 vamos a cantar y no sé qué, ¿no? A lo mejor los papás no saben por dónde empezar. Tal vez creen que eso sea el problema, que no saben cómo por dónde se empiezan. Que sería esa la pregunta mía. Yo creo que generalizar sería una cosa aberrante porque no podemos hablar, no podemos generalizar nunca, ¿no? Como especialistas ni nada. Y todo cae en qué es lo que vive cada familia realmente, ¿no? Entonces, realmente lo que sucede mucho es que no entendemos como sociedad que todo gira alrededor de la sexualidad. O sea, si vas por un perfume, habla de sexualidad. Si te vas a comprar ropa, habla de sexualidad. Si vas por una canción, habla de sexualidad. Aunque hables de, no sé, de Ricardo Arjonda, ni siquiera estoy hablando de un género en música, ¿no? O sea, cualquier buena canción romántica habla de eso, ¿no? Entonces, realmente entender que la sexualidad es normal y que no pasa nada sentir está bien. Tenemos que entender también que todavía hay tribus o hay sociedades en el mundo que castran a los hombres y a las mujeres para que no puedan tener placer sexual, ¿no? Porque está mal visto, ¿no? Entonces, realmente tiene que ver mucho con cada crecimiento personal. Es poder hablar, entender nuestra propia sexualidad como nosotros mismos, entender que ya estamos justamente en una época en donde tenemos que protegerlos y explicarles realmente por su propia seguridad. Y saben qué, a edades un poquito más tempranas, porque lo preguntan antes, entendiendo que el abuso sexual infantil es más o menos entre los cuatro y seis años. Entonces, tienen que saber perfectamente. Y sabes, yo estaba viendo un reportaje donde se decía que, por ejemplo, a los niños que no se les habla de sexo en casa, tienen algún problema más adelante de saber su sexualidad, de tener, por ejemplo, violaciones. En fin, muchísimas circunstancias cuando no se les habla de sexo a temprana edad y en casa. Porque lo empiezan a descubrir allá afuera de otra manera, de amigos, de personas que de repente no les van a hablar como de la manera que se tiene que hablar. Y hablando de la manera más simple, sino que todo lo contrario, afuera sabemos, doctor, que los amigos lo van a hablar de la manera que ellos quieren. Y eso es importante que le explique a los padres. Lo que pasa es que... Pero, ¿quiere que vayamos a un corte primero? ¿Vamos a un corte primero? Y usted nos dice, ¿cómo hablar los papás de corte? ¡Ay, quedó la pregunta! Vamos a un corte, ya regresamos. Quiero la respuesta. Y bueno, ya estamos de regreso y seguimos con este tema tan importante. Y como es tan importante, queremos también entrar por vía Zoom con la maestra Paula Barajas, que está desde Los Ángeles, California. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, señora Paula? Muy bien. Me da un gusto saludarla. Y díganos, desde su parte, desde su punto de vista, ¿por qué es tan importante como maestra hablarle a nuestros hijos de sexualidad en las escuelas? Hoy en día, de todos los años que yo tengo trabajando en una escuela pública, he visto que hay mucha necesidad. Los niños se sienten desorientados, se sienten perdidos. Muchas veces tengo estudiantes que vienen y tienen muchas preguntas sobre el tema, porque en la casa los padres pues no se dan a la tarea de atender a tantas cuestiones. Y eso lleva muchas veces a muchos perjuicios por la inocencia, muchas veces de las jóvenes. Hoy en día se ve más que nunca más abiertamente ese libertinaje en las escuelas. Cada vez más ha incrementado. De más de 20 años que yo tengo de experiencia trabajando en las escuelas, he visto que últimamente ha sido cada vez más peor y se ha ido de las manos de los profesionales. Porque en la escuela nos preparan profesionalmente para ese tema. Y yo he visto que en la realidad se ha ido de las manos de todos los profesionales. Maestra Paula, en su punto de vista, como usted dice que se ha leído de las manos, ¿por qué cree que los padres no hablan con los hijos en la casa? ¿Y por qué buscan la ayuda de los maestros? Muchas veces no tienen, los padres muchas veces ellos mismos no tienen las informaciones correctas, no tienen el vocabulario correcto, no tienen la confianza, la conexión con los hijos. Entonces, en la realidad no hay esa, no se nota que entablen ese tipo de conversaciones en la casa. Como maestra, ¿usted qué le aconsejaría a todos los padres que en este momento nos están viendo y que tal vez les dé vergüenza hablar con sus hijos de sexualidad? Pues que si nos hemos dado a la tarea de ser padres y tenemos que asumir esa responsabilidad, los hijos son la responsabilidad de los padres y tenemos que enfrentar esa conversación, aunque muchas veces es penosa, pero muchas veces es mucho mejor que los niños lo escuchen de los padres, a que quieran tener curiosidad y experimentar lo que no deben allá afuera y entonces las consecuencias son muchas veces fatales. Maestra, ¿usted cree y aconseja que en las escuelas se siga hablando de sexualidad con los niños? Pues todo depende de cómo sea, cuál es el, muchas veces también la dirección en la que se les habla, porque por ejemplo en la escuela acá en Los Ángeles, quien da ese tema son profesionales y es en la escuela, entonces a veces, muchas veces confunden también la mentalidad de los niños, porque hoy abiertamente los niños tenemos nosotros que aceptar la identidad sexual en la que ellos se identifican y yo puedo notar que hay mucha confusión también en los jóvenes, en las escuelas. Y es importante, ¿verdad? Bueno, yo quisiera agradecerle su participación por haber estado con nosotros, tomarse su tiempo, le agradecemos mucho, gracias de verdad, le mando un beso hasta donde usted está, un beso para toda su familia y bueno, esperamos tenerla muy pronto de nuevo aquí no más. Ok, muchas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Y nosotros regresamos del otro lado del estudio con nuestro querido doctor Juan Pablo, nuestra querida Emily y con mis compañeras. Así es, mi querida Rocío, muchas gracias también a la maestra que nos hizo el enorme favor de conectarse y bueno, Emily, doctor Juan Pablo, seguimos con esta plática impresionante, fuera del aire, estábamos dando continuidad y bueno, qué lástima que el tiempo se va súper rápido, pero vamos directo y sin escalas a la próxima pregunta que era como tipo darle este seguimiento, ¿con qué seguimos? Yo quería comentar y ojalá pueda ser verdaderamente categórico en esto. Una cosa es hablar de sexo, sexo es biológico, hombre, mujer, punto, ya se acabó. Exacto. Otra cosa es porque la gente confunde sexualidad con genitalidad. La genitalidad es el contexto de las relaciones sexuales en sí mismas como tal, donde hay una penetración, etcétera, etcétera. Pero otra muy distinta es la anatomía, que son las partes del cuerpo, que esas pueden ser como la nariz, el ojo, el pene, los testículos, la vagina. Y otra, por ejemplo, es la fisiología, es decir, cómo funciona cada uno de los órganos. Entonces, cuando nosotros hablamos y decimos de sexo, en realidad estaría mal empleado el término, porque hablar de sexo es, ok, hay hombres y hay mujeres, ¿no? Es biológico, la parte del sexo es biológico. Pero si hablamos de sexualidad, lo decía muy bien Emily, por ejemplo, en el nombre que te asignan hay sexualidad. Desde que estás embarazada, los padres están embarazados, ya empiezan a tener ideas sobre los comportamientos de los niños. En la sexualidad entra el juego de roles, por ejemplo, lo que es tradicionalmente masculino, lo que es tradicionalmente femenino. Ahora, lo que ya está completamente conjugado entre un rol y otro rol, que ya están mezclados. La sexualidad tiene muchas otras formas de manifestarse, porque está en un abrazo de papá, en un abrazo de mamá. Ahí hay sexualidad. Otra cosa, insisto y repito, es la genitalidad, otra es la anatomía, otra es la fisiología, y otra, que yo lo pondría en un apartado completamente diferente, dentro del mismo espectro, por ejemplo, el abuso sexual o la prevención del abuso sexual. Entonces, si yo de pronto voy a hablar solo de abuso sexual, entonces, como decíamos, fuera del aire, está el tema de nadie te puede tocar, tienes que respetar tu cuerpo, los demás lo tienen que respetar. Más allá de meterle contenido de sexualidad como tal. Que no es necesario, si estamos hablando de niños, si es un niño de 3, 4, 5 años que de repente empezó a ir al kinder, no tiene necesidad en esa edad de saber de eso. A ver, pero también es importante entender que el despertar sexual biológico normal de un ser humano empieza a los 3 años, entonces va a tener este instinto, esta necesidad de conocerse él, ella o sus compañeros y empieza este descubrimiento sexual. Entonces, sí, sí, pero no, no. O sea, también nosotros tenemos que ser conscientes y tenemos esta responsabilidad, otra vez, como guías, como acompañadores, o como formadores de humanos en formación, pues, esta parte responsable de nosotros en entender en qué etapa del desarrollo está el ser humano para poder decir, es normal que empiece a jugar, por ejemplo, con el columpio, porque siente, porque luego dicen, ay, hazme más caballito, etc. Esas son cosas normales, porque es el despertar sexual de cualquier ser humano. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de qué pasa dentro del desarrollo, dentro del periodo de desarrollo, para nosotros poder entender, como padres de familia, por qué me está preguntando eso, si hay un foco de alarma, por ejemplo, hablando de abuso sexual, que yo creo que es el tema que más nos preocupa a los padres de familia, y que yo creo que una de las razones, como un poquito más concretas, del por qué no nos podemos llegar a atrever los padres de familia a hablar de sexualidad de los niños, es que no queremos pervertirlos, o no queremos rebasar una línea en donde haya algún tipo de abuso sexual sin querer. Es preservar la inocencia, ¿no? Y sin embargo, parte de esa inocencia, yo pienso que es también un tanto alarmante, porque el niño, la niña, es tan inocente que si no está informado, si no está bien informada, entonces va a tener esos tocamientos, va a tener esas situaciones de ya un inicio de abuso sexual. Y Ceci, comentando, siguiendo esta línea que tú llevas, para los dos sería la pregunta, ¿qué herramientas nos pueden dar como profesionales a la hora de hablar con un niño? ¿Qué palabras puedo usar? ¿De qué forma para no llevar una información incorrecta, para el nene no pasarme de la línea, y que use las palabras o las herramientas correctas? ¿Cuál sería el punto de vista de los dos? Creo que de inicio, y yo comencé con eso, es conocer, es saber. Tú no puedes hablar de algo que no sabes, que no conoces. Y conocer implica también la parte de la anatomía del cuerpo humano, para saber cómo nombrar a cada una de las cosas. Otra es hablar con toda naturalidad. Otra es darle al chico, esto sé que es difícil, pero hay que intentar no dar más información de la que te pide. Porque lo que vas a hacer, o podrías hacer, es sobreestimularlo. Entonces, ahí es donde entramos un poco en este asunto que decían. Yo tengo una anécdota, bueno, muchas anécdotas personales en un mismo sentido, que me decían, ¿a qué edad es factible o preferible hablar de sexo con los niños? Entonces, si tú le dices a un papá que a los dos años te dicen, no, está muy chico, ¿cómo le voy a hablar de sexo? Bueno, a los cuatro, no, a los cuatro está jugando, no le quiero meter cosas de sexualidad. Bueno, a los seis, a los ocho, a los diez. A los doce, a los catorce, a los quince. ¿Ya pa' qué? ¿No? Y entonces nunca hablan de sexo con los niños porque los papás malamente creen que nunca es la edad apropiada para hablar de sexo o de sexualidad, ahora ya entrando con estos términos, con los hijos. De sexualidad se habla todos los días, todo el tiempo, en todo momento. Y lo que nosotros hacemos, como siempre lo comentamos, pues es desde una película, un beso, a la hora que papá y mamá llegan y se saludan de beso, de mano o no. Todo eso está cargado de sexualidad. Todo el tiempo estamos hablando de sexualidad. Ahora, enfocarlo en un sentido específico de cuidado, de protección, en un sentido de conocimiento, en un sentido a lo mejor más científico respecto a las partes del cuerpo humano, de la propia fisiología. Muchos chicos te dicen, bueno, ¿por qué el pene se para? Y entonces dicen a los papás, pues porque está excitado, a lo mejor en algún momento. No, ¿por qué el pene se para? Porque el pene tiene dos cuerpos, uno esponjoso, otro cavernoso, que se llenan de sangre, se endurece y se levanta, por ejemplo. Pero, ¿para qué hace eso? Bueno, si ya vamos más allá, porque el pene erecto es la única manera de provocar la penetración. ¿Y qué es la penetración? Bueno, pues para que se pueda concebir un bebé, tiene que haber una penetración. Es decir, el hombre, con ese pene erecto, que tiene un cuerpo esponjoso y cavernoso, entra en la vagina de la mujer y deposita una semilla que junto con la semilla de la mujer genera un bebé. Se escucha tan fácil, el papá está diciendo, grabenlo, que... Graben sus audios, aprovechen que está... Mire, tenemos muchos comentarios, quisiera leerlos todos, pero no nos da tiempo. Pero relacionado a lo que usted está comentando, una de las mujeres dijo, a mí jamás me hablaron de sexualidad y solo tuve que aprenderlo. Tuve que aprenderlo. Y bueno, pues como nunca me hablaron mis padres de sexualidad, así que veo este programa para hablarles de sexualidad a mis hijas y a mis hijos. Les hablo con más confianza y sepan de mí la verdad. Tengo otra, gracias. Esto es muy importante. A veces es preferible verbalizar nuestro sentir respecto a la sexualidad que mandar mensajes incorrectos. Yo le puedo decir abiertamente a un hijo, a mí esos temas, en mi época no se hablaban, por lo tanto me cuesta mucho trabajo a hablar de ellos. Sinceridad, ¿no? Sí, claro. Vamos a averiguar juntos, mira, vamos a sentarnos, vamos a poner un video, vamos a poner un audio y vamos a averiguar juntos porque de eso a mí tampoco me hablaron. Y es totalmente eso porque yo muchas veces digo que el ser hijo no te hace ser padre, ¿no? De la misma manera que haber tenido sexo no te puede dar las credenciales para poder hablar de sexualidad, ¿no? Entonces, así como se puede nutrir la sabiduría parental con conocimiento y educación, pues cuando tienes una duda como padre de familia, otra vez tienes tú la responsabilidad de poder apalancarte de muchísimos libros, doctor, de verdad. Y yo creo que también es interesantísimo poder decir si vamos a hablar de sexualidad tenemos que hablar de limpieza porque es una parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces en el momento en el que nosotros respetamos la limpieza, la higiene de un bebé, de un niño, de tal, 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 les podemos decir mi amor, te tienes que aprender a limpiar. O sea, si estamos hablando que los niños dejan el pañal entre el año y medio, el año y cachito, ¿no? Algunos, a tres, cuatro años, ¿no? Más o menos, por supuesto que tienen que hablar de limpieza, Importante eso. Exacto. De limpieza, de cómo se bañan, etcétera. De hábitos. De hábitos, de limpieza, etcétera. Entonces, por supuesto que se tiene que hablar de fisionomía, de, pues sí, de anatomía humana para poder tener una limpieza correcta y evitar infecciones, etcétera. O sea, no es nada más se habla de sexualidad en el tema de sexo y penetración, o sea, ¿no? La verdad. Exacto. Se habla también en temas de por qué me siento así, por qué, por qué, como las mujeres, la menstruación, por qué las mujeres tienen tan sollitos, ¿no? ¿De dónde, de dónde hace pipí uno, no? O sea. Y es eso, porque yo conozco amigas que ya grandes de 30 en adelante y eso no lo sabían. Entonces, es importante que las personas sepan. Miren, quisiéramos invitarlos a otra, a otra plática porque de verdad nos quedamos con muchas preguntas, hay muchas preguntas en el aire. También ustedes tienen sus libros, es el de Emily. Lo traemos aquí en físico y el doctor nos va a traer los suyos porque no nos quiso traerlos. No traerlos. Doctor, discúlpeme, pero la próxima vez traigan los libros. El mío particular, yo traigo seis libros, pero el que habla de esto se llama Hablemos de Sexo con los Niños. Hablamos de Sexo. Sus redes sociales, rápidamente, por favor. Emily, empezamos con las mujeres. Instagram, Emily Chávez Daumás, Google en todos lados, Emily Chávez Daumás y les invito también a mi podcast, Academia para Padres, en todas las plataformas que también hablamos de sexualidad ahí. Claro que sí. Que está muy, muy en tendencia. En mis redes sociales, psicólogo Juan Pablo Arredondo, tal cual, en YouTube, en Spotify, en Facebook, en todas las redes sociales. Juan Pablo Arredondo. En todo Juan Pablo Arredondo. Muchas, muchas gracias. Ahí nos pueden encontrar muy bien. Gracias por venir. De verdad que nos quedamos con ganas de más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta es su casa, lo saben. Y bueno, quedan invitados para otra plática porque de verdad que hay muchos tabús que tienen que ser vencidos y bueno, qué mejor que profesionales como ustedes que son de verdad personas que lo hablan como tienen que hablarlo. Tan fácil, ¿no? Tan fácil, es sencillo. Pero quedamos pendientes y quedan invitados. Cuando quieran, un placer. Nos robaron cinco minutos hoy y no nos los quisieron dar porque Chacho dijo que no, pero bueno, entonces él manda, bueno. Qué barba. Chacho dijo que no. Tan bueno que estaba el programa. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Recuerden, tienen una cita en Aquí No Más. Bye.